hola bienvenidos este vídeo se va a tratar de lo que invertí y lo que estoy practicando ganar en estos artículos que compré e invertido en un total de 49 dólares y estoy esperando venderlos todos por alrededor de 400 y les voy a mostrar lo que compré para empezar compré este suéter de la marca michael kors la marca michael kors yo creo que mucha gente la conoce pero no no tiene gran valor al revenderse pero éste lo compré porque me gustó mucho el estilo yo que se va a vender bien el color el estilo y está en excelentes condiciones y aparte ya viene el frío y están ahorita de moda los los suéteres de este estilo entonces me gusta bastante compré ese este lo pienso vender esto lo pienso vender por alrededor de unos 30 dólares aproximadamente también compré esta ruta de esta marca que se llama joey joey difícil de pronunciar es una marca francesa y ahí está la etiqueta casi todos los artículos que ellos hacen son de bueno son de mujer pero son de seda usualmente las blusas son 100% seda y se venden alrededor este se venden alrededor de 30 dólares una blusa como esta a lo mejor 35 por el estilo porque estaba muy bonito y él este el diseño de la blusa el estampado también entonces yo creo que unos 30 o 35 por esa esta es otra marca que les quería mostrar esta se llama may y este es de una que se llama antropology y ellos se tienen muchas diferentes marcas que tienen esta tienda como son como sus marcas que ellos venden y esta es una de las más populares se llama may y hacen blusitas así, muy bonitas y vestidos también. Esta blusa yo creo que la puedo vender aproximadamente por unos 30 dólares. Y tiene el holancito aquí y esto yo creo que va así, que se te ve el hombro. Está muy bonito los detalles y la textura que tiene el material de esta blusa. Esta es mi prenda favorita que encontré. Esta es la marca, si pudiera encontrar una de estas todos los días yo sería feliz. Marca Johnny Walsh y estas son unas blusas que hacen así de bordado. Hay como que un bordado a mano y esta es la más bonita que me he encontrado. Las otras siempre han sido tonos oscuros los que me he encontrado, pero esta, este color, wow, dije cuando la vi. Qué hermosa. Y esta se vende muy bien, yo creo que la puedo vender alrededor de 60, 70, más o menos. Se llama Swiftly Top de la marca Lululemon y es esta que es muy buscada. El mercado ya está un poquito saturado, antes se vendía por más, pero esta yo creo que la puedo vender por unos 30, 35 dólares más o menos. Y la talla de esta está aquí. A veces cuando no traes la etiqueta aquí puedes buscar la talla. En este caso esta creo que era una talla 8. Entonces, muy padre, el color está muy bonito, yo creo que unos 35 porque tiene estampado. Cuando no tiene estampado yo creo que menos, pero por esa yo creo que 35. Basada en el estampado. También me encontré este vestido con etiqueta. Este es de la marca J.Crew, este nada más lo compré porque este me lo encontré, fue a tres tiendas ayer y este me lo encontré en la tienda de La Libra. Entonces me salió como a un dólar o algo así. Y este, y venía con etiqueta. Entonces el diseño está bonito con las flores y es digo que lo puedo vender como a 35 o 40 porque tiene, el precio original es de 89.50, o sea casi de 90 dólares. Y este, el estampado está padre y se ve como que es un estilo un poco más reciente. No me fijé, no me fijé que tan reciente sea, usualmente aquí dice el año. Bueno es del 2017, entonces tiene dos años que salió. Y yo creo que más o menos lo puedo vender a ese precio porque está nuevo, como a, ¿qué dije? 40, 40 por ahí. También me encontré estos jeans de la marca Hudson. Esta marca nunca la he venido, siempre que los encuentro, me los encuentro en muy mal estado. Nunca me los he encontrado bien bonitos, así como estos que están enteritos. Y lo que me llamó la atención fue la, lo de abajo que se anda usando así como la bastilla suelta. Está de moda. Entonces este, yo creo que estos los puedo vender como a 35 o 40, más o menos. Y están en muy muy buenas condiciones. La talla, es un poquito chiquita, es talla 25. Entonces, está muy padre. Y también me encontré otro pantalón. Compré este pantalón de la marca Stinges of Humanity. Esta marca sí la he vendido antes. Y este, nada, estos pantalones nada más los compro cuando son ciertos estilos. Que son, que sean del tallo largo de aquí, de acinturados. Y que sean skinnies, con rectos o skinnies. Y en este caso, esas fueron las características por las que las compré. Si son acampanados o antiguos o de un estilo que no esté de moda. O si están muy abajo como a la cadera, entonces no los compro. También me encontré este. Este me lo encontré en la tienda de La Libra. Y por eso lo compré. Es un, es un traje de baño, pero es nada más la parte de arriba. Mucha gente, yo he vendido varios, este es de Victoria's Secret. Y yo he vendido varios así, que hay gente que busca nada más lo de arriba. A lo mejor que quizás ya tengan, esta ya grande. Que ya tengan lo de abajo para combinarlo, o lo intercambian. Estos los vendo por alrededor de, bueno, uno nuevo lo vendo como alrededor de 20 dólares. Que es lo, más o menos a lo que los vendo. Y este se ve que tiene todavía la de esta. Aquí la etiqueta como que nada más le quitaron el precio. Pero parece como que no lo usaron, se ve como nuevo. Yo creo que a lo mejor lo voy a poner como usado porque no, no tiene la etiqueta, no sé. Pero yo creo que lo puedo vender como a 15 dólares aproximadamente. Y también me encontré estos, estos chorcitos son de Levi's. Ahorita están muy, muy de moda los chorres de esta marca. Levi's que estén así cortados. Estaron 33 por 30. Yo creo que, como quiera, la gente así los busca. Y aunque ya ven que aquí está como que más, como que cortado. Pero hay una gente que así los busca, aunque estén así. E inclusive los hacen que se vean así, aunque esté de un lado más corto. Y mientras sean altos de detalle y estén acinturados, yo creo, con eso. Y el color que sea un color claro, está, creo que esto los puedo vender alrededor de 30 dólares. Esta es la última prenda que tengo y nada más tengo un par de tenis que conseguí muy bonitos. Estos también ahorita están muy de moda. El estilo vintage que le llaman. Y a esos me encantaron el color y están en muy buenas condiciones. Casi no están sucios. Y está ya 7. Entonces, estos sí, yo creo que los voy a vender alrededor de 35 dólares por ellos. 40 quizás, no sé. Pero ya con todo, sumando todo, es alrededor de 400 dólares lo que estoy esperando ganar en estos artículos. Si Dios quiere, si nos va bien. Y eso es todo lo que compré. Les agradezco por tomarse el tiempo de ver este video. Espero y les haya sido informativo y les haya gustado. Los veo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!